Saludos y bienvenidos a recetas de menú criollo Goya. En esta ocasión prepararemos un delicioso arroz con gris con una pechuga de pollo empanada. Para el arroz con gris necesitaremos los siguientes ingredientes. Dos tazas de arroz Goya grano mediano acompañado con dos tazas de agua. Media taza de frijoles negros secos Goya acompañados con cuatro tazas de agua. Dos cucharaditas de recaíto Goya, un cuarto de cucharadita de orégano molido, una cucharadita de sal Goya baja en sodio, una pizca de pimienta molida Goya, una hoja de laurel y una taza de jamón de cocinar. Ok, bueno, vieron ahorita que en los ingredientes tenemos dos porciones de agua en diferentes momentos. Mire, la primera de las cuatro tazas es cuando vamos a utilizar algún grano seco. En este caso estamos utilizando los frijoles negros, los vamos a dejar de un día para otro, remojando, bien tapadito, en la nevera. Y esas cuatro tazas, cuando usted vaya a ver al otro día, lo que va a quedar es una taza, a veces queda una taza y media de líquido y va a ver que ese frijol va a crecer. Así que vamos siempre a velar esa cantidad de usar media taza, un cuarto de taza, todo depende de la cantidad de comida que usted vaya a hacer. Y aquí podemos presentar lo que los tenemos aquí ya. Yo los puse un poquito a calentar para que me faltaban, estaban un poquito duros todavía, los dejé hirviendo, pero no hay ningún problema con eso. Pero esas eran las cuatro tazas de agua con los frijoles. Ajá, con la tacita de frijoles, lo vamos a dejar ahí. Ese frijol va a absorber la humedad, va a ablandar. Eso al otro día lo vamos a trabajar así, así que se hacía antes, ¿verdad? Se conseguía el grano seco. Se remojaba. Se remojaba de un día para otro y se hacía de esa manera. Un truquito que les puedo decir, miren, yo cogí el agua, la dejé con unos pedacitos de ajo y una cebollita picadita para que entonces también vaya a coger sabor. Y eso es lo que vamos a trabajarlo acá. ¡Qué caravilla! Vamos, el tiempo de cocción de esta receta, la preparación de terminar el arroz, 20, 25 minutos, media hora y ya lo tenemos listo, que también nos va a dar tiempo para entonces hacer el pollo. Perfecto. Vamos, vamos a entonces a comenzar, ya tenemos el calderito aquí arriba. Vamos a empezar con los, con el jamón. Usted puede utilizar su tocineta si lo desea. Vamos a utilizar este jamón para dar un saborcito. Vamos a comenzar con el saborcito aquí. Ya, eso está calientito. Eso está ya ready. ¡Qué rico! Yo dejo así, podemos echar un poquito de... ¿Hay alguna alternativa al jamón? Podemos usar tocineta. Tocineta también. A la que le gusta el jamón, jamoncito de cocinar. O sea, el aceitito aquí para que no vaya... El aceite para que no vaya a quemarse mucho. Vamos a hablar ahí, él se encarga de hacer todo esto. Entonces, podemos ya ir echando el sofrito. El sofrito Goya. Yo tengo aquí... El sofrito de mi abuela. Yo tengo, para añadirle un poco de sabor en el sofrito, vamos a echarle también un poco de ajo molido, por eso lo tengo por ahí, por una esquinita. Aquí está el ajo molido Goya. Ok. Tenemos aquí listo. Este ajo molido es el exquisito, ¿verdad? El exquisito, sí. Que tiene un poquito... Sí, que lo tengo. Lo tenemos ahí al frente. Sí, lo tenemos listo. Yo siempre he hecho un poquito para darle saborcito. A mí me gusta, en verdad, esto es a gusto. Es que el ajo le da un toque a la comida. Sí, es un saborcito increíble. Vamos a dejarlo aquí. Tengo aquí. Déjame tener ese aroma, ¿no? Echarlo el exquisito, divino. Ahora vamos a echarle los frijoles, que ya los frijoles, me imagino que absorbieron toda el agua. Sí, queda un poco de agua. Siempre va a quedar un poco de agua. No, no toda el agua la absorbe, ¿verdad? Ajá. Aquí yo le... Mientras lo hacía, ves que todavía hay más frijoles. Tú lo calentaste un poquito, ¿verdad? Sí, lo hice ahora, porque cuando... El tiempo que le di, pues, fue muy poco de agua, el tiempo en nevera. Ajá. Y lo puse a hervir un poco para que no se ablandara. Que tú aceleras un poquito el proceso. Ajá. Sí, se está ablandando. Estaría haciendo como cuando van a envasar en las latas, la lata Goya, que es en caliente, cerrado, tapado, y ya misma va ablandando poco a poco. Ah, qué bien. El mismo proceso. Ok, vamos aquí trabajando esto. Ok, ya tiene el agüita. Aquí ya tenemos nuestros frijoles. Ven que lo bueno del frijol seco es que cuando usted lo pone en remojo en agua, usted va a ver que, mira, el colorcito negro que nosotros buscamos, que hay personas que pinta eso. Entonces la gente a veces no encuentra por qué. Ajá. Ah, pero que me quedó muy clarito. Mira, que todo. Entonces empiezan a buscar técnicas. Mire, esta es la única técnica que usted le va a ayudar a trabajar esto. Porque las habichuelas blancas no ponen el agua blanca. Y las habichuelas pesadas no ponen un poquito. Este es el frijol negro. El frijol negro. Lo que en Venezuela le dicen las carabotas. Las carabotas. Eso a mí no se me olvida. Ok, tenemos ya esa primera parte. Vamos a empezar a que hierva, pero tengo aquí dos tazas de agua. Que estas dos tazas de agua vamos a añadirle más líquido porque necesitamos líquido para el arroz. Vamos allá. Ok. Aquí tenemos dos tazas de agua. Ok. ¿Y ese fuego está un poco alto? Sí, va a estar bien porque queremos que el agua hierva. Ok. Ok. Vamos a entonces echar nuestra mezcla de la sal, el orégano molido y la pimienta. Se lo damos aquí. Y, importante, la hoja de laurel. Esta hoja de laurel, mire. La vio al prendí de ti que no se puede romper. No se puede romper. Pues si no amarga mucho, vamos a dejarla así suavecita ahí encima. Miren, esta hoja le vamos a dar unos 10 minutitos en lo que el agua hierve y la retiramos. Ok. No queremos. Hay gente que la deja. Pues al gusto de ellos. Pero yo la retiro para que no me opaque los demás sabores. Ok. Lo que tenemos ahí. Así que eso lo podemos dejar ahí. Si quieren, la pueden tapar para acelerar el proceso para que entonces ella empiece a hervir. Pero ya lo tenemos listo. Mira, ya tenemos el caldo. Ya está listo ese caldo. Ese caldo. Uy, está hirviendo. Es más, es más, mira. Ten el honor porque yo sé que tú no te estás... Yo tengo el honor. Tú no te estás tranquilo. Déjale por ahí. Vamos aquí, va a poner esta... ¿Cuántas son? Dos tazas y media. Ahí hay dos tazas de arroz. Dos tazas de arroz. Graba bien aquí. Poncha bien aquí. Eso es. Échale sin vergüenza. Ay, qué cosa más bonita. O sea, sin vergüenza alguna de chale. Sí, sin vergüenza. No, te entendí, te entendí. Tranquilo. Miren, el arroz con gris cuando lo vas... Es bueno meñearlo varias veces. Vamos a dejarlo ahí. Mira, vamos a sacar esa hojita de arroz. Ah, eso huele espectacular. Dios mío. Vamos a sacar esa hojita que no se deja salir. Por eso es que nuestro eslogan es Menú Criollo, donde sus recetas adquieren olor, color, sabor y calidad. Vamos a poner la tapita aquí. Está molestando. Por alguna razón le pusimos ese eslogan. Caramba. Ahora vamos a dejar que lo que siempre es de verdad esperamos a que se haga es que el arroz absorba hierba y cuando absorbe el líquido bajamos fuego, tapamos y dejamos ahí. Mientras tanto, este acontecimiento se da. Tenemos ya otra preparación. Vamos a preparar la pechuguita de pollo empanada. Y para eso saque lápiz y papel, pero no lo saque, ya lo usted tiene afuera. Apunte, anote. Usted va a necesitar una pechuga de pollo, harina de trigo goya, pan rallado goya con sazonador total, tres huevos batidos y aceite vegetal para freír goya. Esas cositas son las que usted va a necesitar para hacer esto. Esto parece sencillo. Sí, parece sencillo. Esta es una estación de preparación, pero una cosita que se nos quedó en los ingredientes es que yo utilicé el mojo criollo. Ah, lo tenía calladito. Ah, no te lo hay, mojo criollo goya. Eso lo tenía calladito para que elijara los ingredientes y yo toco con ese. Mire, usted lo deja, mire, dos horitas. Esa es la sorpresa de la noche. Dos horitas. Mire, lo dejamos, dejamos la pechuga marinando. Pero vamos, ya tenemos la estación, sencillo, tenemos la harina de trigo, el huevo batido y el pan molido goya con sazonador total. Y aquí va a zambullirse en el aceite que ya tenemos listo. En el aceite para freír y nos fuimos. Nos fuimos aquí con el aceite. Mire, esto es bien sencillo. Usted puede hacer dos cosas. Lo podemos pasar aquí y lo freímos o lo dejamos en el platito. Pero es bien fácil. Hay gente, ¿verdad que no? Le puede dar sabor a su harina, pero tenemos sazonador total con el pan rallado. Mire, como se ve en pechuga. No, no, falta más sabor. Ya tenemos aquí. Tenemos bien empanadita aquí, ¿verdad? Con la harina. Ok. Una pregunta. ¿Para qué es el huevo? El huevo es lo que va a ayudar a que selle y para que coja todo el empanizado. Ok. Voy a utilizar aquí un poquito de huevo. Vaya. Ok. Tenemos bien sambullidito ahí, güey. Como que no me di la pechuga y el plato. Bueno, tenemos aquí listo. Lo escurrimos bastante. Y aquí, miren. ¿Pero eso lo puedo hacer yo? Eso lo puedo hacer, claro que sí. No es que las demás las vas a hacer tú. Ah, qué listo. Miren, lo hacemos, ¿verdad? De una manera lenta para que usted vea. Simplemente lo posamos aquí. Y aquí lo viramos acá. Miren, si usted quiere lo puede empanar al gusto suyo. Ay, Dios mío, qué maravilloso. Miren, qué lindo queda, ¿verdad? Qué lindo. Y vamos a darle un tiempito más al aceite. A ver. Eso está herando. ¡Oh! Mientras eso pasa, nosotros vamos empanando otra pechuguita y le echamos entonces la harina. Esta la narro yo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿La puedo narrar yo? Narrala, narrala. Usted con, ¿cómo se llama la pieza esa que tienes en la mano? Ah, la tenaza, la tenaza. Con la tenaza usted va a agarrar la pechuguita de pollo que ya está previamente marinado con el mojo criollo goya. Va a sumergirla en la harina de trigo goya en donde no va a verse nada, absolutamente nada. Usted sumérjalo completamente para que cubra totalmente la pechuguita de pollo. Luego de esto va a pasarlo por dos, tres huevos que tenga ya batido, ¿verdad? Bien batido. El otro, dos, tres huevos batido también lo va a sumergir y luego una tercera zambullida va a ser en el pan rallado con sazonador total goya. Esto es una maravilla. Qué cosa más bonita. Bajo. Mira, así queda un poquito líquido, pero eso nos va a ayudar a que termine. Mira, vamos a dar una vueltita por aquí. Vamos a seguir volteando. Ya, eso está casi listo. ¿Después de aquí cuánto tiempo hay que esperar? Esto, miren, como en 15 minutos ya esto debe estar listo. Vamos a terminar de voltearlo. Queda un poco de líquido. Ese líquido nos va a ayudar a que cuando lo tapemos, pueda terminar la cocción. Señoras y señores, tenemos allí el arroz con gris, con arroz. Valora tu vida. Come saludable en casa. Valora tu vida. Que no sea solo un día. Valora tu vida. Comparte amor y alegría. Goya te invita a comer juntos en familia. Si es Goya, tiene que ser bueno.